Yo quiero un papi que tenga la potencia pa' ser mi mani Dale, dale esa Maris Siga, 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 me gustó eso Yo quiero un papi que tenga la potencia pa' ser tu mani Que me dé la penitencia, piroquemencia Hay que dedicar la experiencia, tiene potencia Hay que mullar la existencia Esto mucho va demasiado